El Centro Educativo Rural ubicado en la vereda Chiquinquirá a una hora del municipio del Peñol en Antioquia cuenta con 30 estudiantes del grado preescolar a quinto de primaria y desde hace un año complementa su formación académica con las tabletas entregadas por computadores para educar. Estas tabletas son como una guía más en la metodología escuela nueva donde se nos presentan múltiples problemas en el área rural como son los problemas de aprendizaje con los niños, niños con problemas de lenguaje y por medio de las tabletas he venido superando esa dificultad de este estudiante. Los resultados académicos han mejorado en un 60% desde que se trabaja en las aulas de clase con las tabletas. El cambio de pronto con los padres de familia decían que esos niños no iban a aprender nada porque iban a pasársela todo el día jugando con las tabletas. Mejoró la permanencia de los estudiantes en el centro educativo. Yo me demoro media hora caminando desde mi casa para venir a la escuela. No me importa caminar porque vengo a aprender nuevas cosas con las tabletas. Sumas y Restas es una de las tantas aplicaciones que está beneficiando a cerca de 30 niños de la vereda Chiquinquirá en el municipio del Peñol en Antioquia. Me siento muy bien porque ya las tabletas nos han mejorado mucho. Podemos pintar, hacer tareas de matemáticas, geometría. Hemos aprendido mucho con la nueva tecnología. Entonces los niños con esas tabletas se sienten más estimulados a venir a la escuela. Hay niños que madrugan para decir, proje, me presta la tableta, puedo empezar a trabajar en ella ya. Docentes, estudiantes y padres de familia interactúan de una forma más real y positiva con estos contenidos educativos digitales. Gracias a las tecnologías, a las tabletas, al internet, han traído desarrollo a la educación del campo colombiano. Gracias. En la nota anterior observamos cómo las tabletas hacen más interesante el trabajo de profesores y estudiantes en el aula de clase. Estas tabletas cuentan con aplicaciones, es decir, software que sirve para áreas como las matemáticas, sociales, inglés, etc. Además, permiten hacer fotos y videos y en general son muy útiles para los estudiantes. Este programa es precisamente para contarles algunas historias interesantes sobre cómo están usando las tabletas y computadores para educar del Ministerio TIC en las instituciones educativas. Con este tema les damos pues la bienvenida a Vive Digital, hoy desde la institución educativa departamental Pompilio Martínez en Cajicá. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Las tabletas, computadores y equipos portátiles que son entregados por computadores para educar disponen de los contenidos educativos digitales que pretenden capacitar de una manera interactiva la función pedagógica del docente, fortaleciendo la práctica en el aula y enriqueciendo el aprendizaje. Ya son más de 40 los contenidos educativos disponibles, entre los que se encuentran tutoriales, simuladores, páginas web, aplicaciones, software, libros digitales o videojuegos con intención educativa que son utilizados por el maestro e implican la ejercitación, simulación, modelación, práctica, trabajo por proyectos o trabajo autónomo, beneficiando las estrategias de capacitación y formación. Una meta muy ambiciosa que se impuso el alcalde de Jumbo fue dotar con herramientas modernas todas las escuelas y colegios del municipio para contribuir con un propósito especial, preparar a través de la tecnología a niños y jóvenes para proyectarles un futuro acorde con las necesidades de esta industrial región del occidente del país. ¡Tres, dos, uno, acción! Vamos ahora a reforzar el tema de matemáticas. Vamos a trabajar dos de las aplicaciones que ustedes mismos descargaron. Está Madmania, ¿cuál otra? O Juego para dos. Para mí la tecnología como docente es una herramienta pedagógica, es una ayuda que me facilita mi trabajo dentro o fuera del salón de clase. Con la tabla hemos trabajado, por ejemplo, en sociales, que es puertos interactivos. Uno como se va a pegar ahí en un cuaderno, así, uno le da como una perecita por dentro y todo. Pero en cambio en una tabla uno se relaja más y es más divertido. Realmente para ellos la tecnología y más en una parte rural es súper bueno. La apuesta nuestra con este municipio es que todos los niños puedan acceder a las tecnologías y a la información que éstas nos entregan. De esta manera se forman los niños y jóvenes de la institución educativa Juan XXIII, jugando con estas herramientas modernas que les permiten crear, innovar y proyectarse como desarrolladores. Desarrollé un programa de visual base en el Excel, un programa de transporte de carga y lo que hace es manejar la logística de todo lo que va y viene en esa empresa. Con lo de semilleros informáticos, que es especial pues de las TIC, ellos han aprendido mucho. Tanto así que pues como tutores, ellos tienen que prepararse para poder ir a apoyar al docente y a los muchachos en las clases de tecnología informática. Estamos emocionados por estas tablas. Por eso Jumbo le apuesta de manera significativa a la educación y con énfasis en las tecnologías. Como les decía, el Ministerio TIC ha entregado miles de tabletas. Estos dispositivos que permiten acceder a Internet y a diversidad de contenidos educativos de una manera muy sencilla. Estas tabletas entregadas por el programa Computadores para Educar se han convertido en una herramienta tecnológica que está cambiando la manera de estudiar. Bueno, hoy nuestra invitada especial es Marta Castellanos, directora del programa Computadores para Educar del Ministerio TIC. Marta, bienvenida a Vive Digital. Qué rico que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Primero que todo, contémosle a nuestros televidentes qué pueden hacer hoy en día, actualmente, los niños con esas tabletas. Me refiero a qué aplicaciones o contenidos tienen instalados, pero sobre todo, ¿para qué sirven esos contenidos? Bueno, los contenidos que tienen las tabletas son muy interesantes porque son contenidos que se aplican completamente al contexto del aula de clases. Los niños, si van a tener alguna clase, los estudiantes en matemáticas, inglés, ciencias, pueden fácilmente tomar algunos de ellos para enriquecer su clase. Tenemos contenidos como, por ejemplo, Amazing Alex, que es una aplicación que le permite a los niños diseñar proyectos y más adelante hacer la revisión de su ejecución. Tenemos otra aplicación que se llama Hill Climb Racing, que es un juego para aprender física, los conceptos básicos de física. Tenemos también otra aplicación que ha sido donada por uno de los desarrolladores de apps.com, como es la saga del fuego frío, que es una novela que los niños van siguiendo interactivamente. Y tenemos muchísimas aplicaciones que permiten que las tabletas sean incorporadas definitivamente como una herramienta valiosa para los estudiantes. Y cuando vas, por ejemplo, a una escuela, te has dado cuenta alrededor de nuestro país, ¿cuáles son esas aplicaciones que los niños dicen? Estoy feliz con esta aplicación, he aprendido un montón porque la de física me suena muy bien, pero digo, ¿será tan fácil aprender física de todas maneras con una aplicación? Pues imagínate, Sandra, que inclusive nosotros hemos mirado niños, cómo empiezan ellos a interactuar con esas aplicaciones y es increíble. Son unos juegos muy interesantes que uno inclusive piensa, bueno, si yo hubiera tenido esa aproximación, ¿cuántos seríamos físicos hoy en día? Tenemos un contenido muy interesante que se llama Visible Body, que es ver la anatomía en tercera dimensión, entonces eso nosotros infortunadamente en nuestra época no lo teníamos y hoy por hoy a los niños no se les genera ningún misterio de cómo es el cuerpo humano y lo más interesante, lo ven en tercera dimensión, que es digamos una aproximación a la realidad. Qué maravilla. Martica, vemos también que hoy los jóvenes tienen mucha, pero mucha destreza con estos dispositivos tecnológicos, pero ¿cómo es que una tableta hace más fácil el trabajo del profesor en su salón de clases? Bueno, Sandra, el maestro tiene muchísimos recursos, bien sea los libros de texto, bien sea trabajo en campo, bien sea manualidades y estamos convencidos que las TIC son un complemento a las herramientas que ellos ya tienen en clase. Entonces el maestro está trabajando hoy por hoy con lo que hemos llamado los nativos digitales, que son los estudiantes, los jóvenes que nacieron una vez ya teniendo las tecnologías inmersas en la sociedad. Entonces muchas veces los estudiantes, digamos, están siendo mucho más proactivos, digamos que a veces el papel les es interesante, pero ellos quieren aprender y aprender y aprenden mucho más rápido. Entonces, definitivamente estas herramientas son una alternativa para que el maestro tenga un portafolio muy amplio de recursos y pueda trabajar en el aula de clases de una forma más dinámica con el estudiante. Ahora hay algo muy interesante, todas estas nuevas tecnologías permiten que el niño no se suscriba solamente a un contexto del aula de clases, ellos pueden ir a internet y buscar un montón de información, distintas aplicaciones, relacionar un tema con el otro y eso enriquece aún más el conocimiento que el niño puede tener. Martica, no te vamos a dejar ir, por supuesto, sin que le envíes un mensaje a todos los profesores colombianos que están en este momento pegados al televisor viendo Vive Digital. Bueno, el mensaje que le tengo a todos los profesores, primero es un saludo de admiración y de orgullo por lo que están haciendo por el país y decirles profes que a través de las TIC lo que ustedes pueden incentivar no es el amor a la tecnología, los niños y estudiantes ya tienen ese amor innato en ellos. Lo que ustedes pueden incentivar, profes, es el amor al conocimiento. Estas herramientas son un aporte valioso a su práctica. Enriquezcanse con las tecnologías y ustedes saben que trabajamos para hacer de Colombia un mejor país. Bueno, Marta, pues te despedimos sintiéndonos muy orgullosos del papel que estás haciendo en este momento en Computadores para Educar y te deseamos toda la suerte del mundo en este gran reto. Muchísimas gracias. En Twitter encontramos algunos mensajes que nos muestran cómo estudiantes y profesores se apropian de las herramientas tecnológicas entregadas por Computadores para Educar. William F. Mosquera nos escribe diciendo, objetivo cumplido, la comunidad TIC haciendo uso y aprovechamiento tecnológico. Por su parte, Jorge Andrés Cuellar nos dice, estas sonrisas no tienen precio. Sede La Curvinata, Valparaíso, Caquetá. También nos escribe Johanna Duarte diciendo, explorando los diferentes buscadores especializados en educación. Y finalmente, Wilmer Maestre nos dice, gracias a arroba compu para educar, una experiencia social que no tiene palabras. Cortas brechas digitales. Los cuentos e historietas son para los niños una manera de sumergirse en un mundo de fantasía, más aún cuando ellos son los autores de esta magia. En Pereira encontramos a estos pequeños genios de las letras que con ayuda de la tecnología hacen sus sueños realidad. Hace mucho tiempo, en la ciudad de París, Francia, un niño llamado Rubén quería convertirse en un gran explorador. Cuando ellos escriben en las tablets, para ellos es una motivación muy grande, porque es algo nuevo para ellos que realmente no lo tienen en sus hogares, en su vida cotidiana, pero acá en el colegio cada uno puede tener su propia tablet y digitar su cuento. Me gustó meterme en esto de las historietas porque me pareció algo muy creativo, algo diferente, una forma de estresarnos, de hacernos como lo que nos rodea, hacer las cosas como en una forma de animaciones. Las historietas son como una estrategia de convivencia. Nosotros empezamos a notar en nuestra práctica docente que los muchachos y más que todos los adolescentes, pues no tenían claro muchos conceptos sobre sí mismos. Vamos a enfocarnos en las características positivas que cada uno de ustedes tienen y vamos a potencializarlas y vamos a mirar qué imagen tienen ustedes de sí mismos. Yo escribí un cuento que se publicó y se trataba de un niño que quería ganar un concurso de explorador, pero no podía. Cuando se empezó a imaginar cosas, un ser fantástico lo llevó a un lugar y ese lugar ganó el premio. Nunca paren ante ningún obstáculo, que siempre sigan investigando, que vayan más allá, que ahora tienen muchas herramientas tecnológicas que anteriormente no las teníamos y que sigan en su camino de la lectura y de la escritura. En algunas ocasiones nos va a aparecer un aviso para los que ya hemos creado algunas historietas en Bidestrip. La experiencia con los estudiantes ha sido muy buena. Gracias a los dispositivos que el Ministerio hoy nos ha dado y a través de sus programas como computadores para educar, nosotros hemos podido potencializar las competencias de los muchachos. Por medio de estas historietas le podemos mostrar a muchos estudiantes lo que está pasando en la realidad. Es una forma diferente de pensar, de ser. Veamos a continuación algunas de las noticias en materia TIC de mayor importancia de esta semana. En Colombia, hoy millones de ciudadanos, miles de empresas y el gobierno en general. El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó en la ceremonia de clausura de Andicom 2014, ante la industria de tecnología, de la información y las comunicaciones del país, el Plan Vive Digital 2014-2018. Durante su intervención, el presidente anunció que las prioridades para los próximos cuatro años serán convertir a Colombia en un país líder en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres y ser el gobierno más eficiente y transparente gracias al uso de las TIC. En un recorrido por el departamento de Bolívar, el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, entregó 2.000 tabletas en el municipio de Santa Rosa que serán distribuidas en dos sedes escolares, la institución educativa Nuestra Señora del Carmen y Santa Rosa de Lima. Con estas tabletas se busca convertir las clases en verdaderos laboratorios de aprendizaje para incentivar la creatividad y estimular a los alumnos en su formación pedagógica. Siguiendo el recorrido por este departamento, la siguiente parada se realizó en el Centro Cultural Punta Canoa de la ciudad de Cartagena, en donde el ministro TIC inauguró un punto Vive Digital que beneficiará a más de 1.000 personas de esta comunidad. El sitio cuenta con 24 equipos de cómputo de última tecnología, sala de juegos, sala de capacitación y acceso a Internet para las personas de los estratos más bajos. Cauca de Ensueño y Tropicap son dos aplicaciones realizadas por jóvenes emprendedores payaneses que buscan educar y formar a los estudiantes del departamento a través de los contenidos educativos digitales. Gracias a las aplicaciones pedagógicas con las que son entregadas las tabletas y portátiles por el Ministerio de las TIC a través de computadores para educar, los estudiantes en Colombia están viviendo una verdadera innovación pedagógica a través del uso de las TIC. Se han desarrollado dos aplicaciones, entre muchas otras. Una de ellas es Cauca de Ensueño y otra es Tropicap. Tropicap enseña a los niños. Ecosistema Pará. Sobre los diferentes ecosistemas con los que cuenta Colombia. Cauca de Ensueño surge del proyecto Cauca Vive Digital Regional. Contribuye a que la gente se apropie del departamento, del territorio y de los grupos étnicos que pertenecen a él. Niños y jóvenes interactúan con el mundo y pueden innovar en sus estudios gracias al apoyo de estas aplicaciones y ayudas tecnológicas. Las aplicaciones que se están desarrollando en cuanto a los diferentes ecosistemas que se encuentran aquí en el Cauca son fundamentales para lo que es el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para mí la tecnología en las aulas es una forma más creativa para aprender, no seguir siempre con lo cotidiano. La aplicación de estas tabletas la veo muy bien porque nos ayuda a conocer más de nuestro departamento, a conocer lo que tiene, las cosas que son ocultas para nosotros y algunas importantes. Los estudiantes colombianos están mejorando su capacidad de comprensión, creatividad y memoria visual gracias a estos modelos pedagógicos instalados en las tabletas y portátiles. Volvamos a la perla de Lotún, a la institución educativa Aquilino Bedoya, donde un grupo de estudiantes hacen realidad aumentada gracias a un software que tienen en sus tabletas y computadores. El propósito de ellos es hacer de esta tecnología su proyecto de vida. La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando el canal de comunicación. Y en el colegio Aquilino Bedoya de Pereira se está aplicando. El proyecto de realidad aumentada surge inicialmente cuando detectamos una situación puntual en esta zona y es que el colegio está ubicado en una comuna, la comuna del ferrocarril, que está rodeada por barrios con alta vulnerabilidad social. Como identificamos que ellos realmente tenían esa problemática, buscamos cómo a través de la tecnología logramos equilibrar un poquito la balanza en la medida en que ellos pueden que tengan dificultades en su barrio. Pero acá están en igualdad de condiciones con todo el mundo. Ustedes tienen que tener muy presentes que el proyecto no solamente tiene que estar aquí en el aula, debe trascender a toda la comunidad. Mi nombre completo es Jessica Giraldo Cano. El proyecto Eliminando Fantasmas consiste en demostrar con la realidad aumentada y llegar no solo a nuestros compañeros, a nuestros profesores, sino a toda la comunidad. De que tenemos una alternativa o una opción donde podemos mostrar de una manera diferente de que esos fantasmas que hay en los hogares de desconfianza, eso genera algunos problemas en los muchachos y algunas cosas, entonces queremos como llegar allá y mostrarles, mire, esto puede estar sucediendo en su casa y así lo puede cambiar. Habrá niños que les fascinan los automóviles, los otros medios de salud. A mí me gustó, ya que es un campo nuevo, son cosas que uno debe, uno tiene que experimentar. La curiosidad, ¿cierto?, lo lleva a uno a hacer cosas nuevas. La tecnología es el boom de ahora y ese boom hay que aprovecharlo en su beneficio. Es decir, que sepan que esta es una herramienta para trabajar, que esta es una herramienta para construir sociedad. Y si ellos son integrales, responsables, respetuosos, impecables, pueden entrar a un mercado laboral muy competitivo que es el de la tecnología, pero pueden entrar por la puerta grande. Ahora ya todo es tecnología, entonces es como lo que está llamando la atención. Entonces, para los proyectos nuevos que nosotros vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta eso, algo actual, algo nuevo, algo que esté pegando para poder llegar más fácilmente. Desde el Vive Lab en Papayán, Cauca, se viene adelantando un proceso de formación pedagógica con niños de bajos recursos en el desarrollo de contenidos digitales. Los talleres son dictados para que los jóvenes ayuden en la creación de contenidos educativos digitales y sean los emprendedores del futuro. Papayán, la ciudad blanca, es conocida también como la cuna religiosa de Latinoamérica. Y en los últimos dos años, gracias al Vive Lab Cauca del Ministerio de las TIC, se vienen capacitando a los futuros desarrolladores de contenidos digitales colombianos. Super Desarrolladores es una estrategia que está apoyada por el MinTIC, el Vive Lab y la corporación Crea TIC Papayán y Parque Sos Papayán. 30 niños de bajos recursos se capacitaron en competencias TIC y realización de aplicaciones y videojuegos. Estoy en el proyecto de Super Desarrolladores que está patrocinando Parque Soft. El proyecto que creamos es para tratar de concientizar a la población sobre la tala de árboles. Y pues nuestro proyecto fue un juego para que toda la población se concientizara del daño que le estamos haciendo a nuestro entorno y a nuestro ecosistema. Su mayor ilusión es crear contenidos digitales para que sean un aporte en la educación de los niños y jóvenes colombianos. Aprendimos cosas básicas y unas cuantas avanzadas que nos ayudan a ser capaces de desarrollar cosas que verdaderamente pueden generar una diferencia en el ámbito tecnológico. Talento, creatividad y deseos de triunfo al servicio de la educación colombiana. Muchos valoran la tecnología por su funcionalidad, otros porque es la mejor aliada en el trabajo. Pero en la institución educativa Antonia Santos de Jumbo Valle resulta la mejor herramienta de comunicación para integrar a los niños con discapacidad. Mi nombre es Valentina, Sebastián, Santiago, Carlos. A mí me interesa mucho, me gusta ayudar a los niños sordos, enseñarles que salgan adelante. El portátil es muy necesario para los estudiantes. Ellos aprenden mucho, mucho para salir adelante. Entienden la multiplicación, la matemática, las señas. Hay unas aplicaciones muy interesantes donde utiliza la matemática. Por ejemplo, para los niños de preescolar están a contar cantidades y a escribirle el número. Estas aplicaciones hacen parte de los contenidos educativos digitales que son instalados en todos los equipos que entrega el Ministerio TIC a través de computadores para educar. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver este y otros capítulos de Vive Digital en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. ¡Chao! Nos vemos en la red. ¡Gracias!